Soy Claudia Ignacio Álvarez, soy defensora de derechos humanos y trabajo acá en Michoacán. Pues me toca conocer de la defensa de derechos desde que era muy pequeña. Mi papá participó en varios proyectos acá en Michoacán de fortalecimiento de la identidad purépecha con muchos de estos actores que al interior de las comunidades estaban propiciando procesos de defensa de tierra y territorio. Nuestra fuerza, el Juchar Winapicua, que es esta característica colectiva, yo pensaría que soy colectividad. Empiezo a adentrar en la relación con las comunidades de la Sierra Costa de Michoacán para fortalecer el proceso que las y los compañeros ya llevaban de resistencia contra megaproyectos de resistencia contra el crimen organizado y de exigencia también de la presencia del Estado, no solamente a través de las fuerzas de seguridad pública, sino a través de autoridades que ayudaran a fortalecer, que permitían el avance de las comunidades y que ayudaran a solventar necesidades tan básicas como la salud. Jugaba mucho a mi favor que fuera una mujer que venía de comunidad y que entendía la dinámica y entendía lo que implicaba ser y pertenecer a la diversidad cultural de este país. Mi organización es la Red Solidera de Derechos Humanos. Trabajamos en el acompañamiento de comunidades de pueblos originarios en el Estado de Michoacán, temas como soberanía alimentaria, como autonomía, libre determinación, participación política de las mujeres desde un enfoque psicosocial, feminista e interseccional. En cuanto al ser mujer dentro de la defensa de derechos humanos a nivel comunitario, yo creo que las transformaciones y los cambios que tengan que ocurrir en las comunidades se van a hacer posibles desde adentro. O sea, el cambio tiene que haber de las propias mujeres de las comunidades. Lo que necesitamos son herramientas que nos permitan ir avanzando, que permitan colocar nuestra voz y nuestras ideas. Las amenazas son parte continua del trabajo que realizo, pues que la defensa de derechos humanos supone trastocar los intereses de actores que pueden ser sumamente poderosos o que pueden ser o representar al propio Estado. Es necesario, pero es muy urgente ir colocando los derechos de las mujeres, pero sobre todo visibilizando esta forma de opresión que es el patriarcado. Desde el trabajo comunitario trabajamos mucho la idea de la trenza de las opresiones, que es una trenza que está compuesta por el patriarcado, por el capitalismo y por el colonialismo. Esto nos ha ayudado a entender también dónde están nuestras resistencias y ha colocado en el centro un tema que es muy importante, que es el tema del cuidado, del cuidado colectivo. La realidad es que las luchas pueden llevar a las personas a un nivel de desgaste que impidan desarrollar una vida. Ese es uno de los costos más altos que tiene la defensa de derechos humanos. Si no lo miramos desde una lógica de cuidado, si no lo miramos también desde el reconocimiento del papel central que tenemos las mujeres en los procesos de defensa, la realidad es que nos vamos a quedar siempre muy, muy cortas y nos va a costar mucho seguir avanzando en esta lógica de una mirada interseccional, que defiende derechos de las comunidades, pero también entiende y reconoce que dentro de las comunidades ejercen opresiones y que también estas opresiones deben cambiarse.